Aprovechar el espacio libre, el tiempo libre, para compartir juegos con los amigos es fundamental. Siempre teniendo en cuenta lo del distanciamiento. Siempre teniendo en cuenta no efectuar el roce corporal y no estar boca a boca sin el barrijo. Entonces, sí podemos hacer deportes, sí podemos compartir un espacio al aire libre, pero tratando de siempre establecer esta medida de dos metros, por lo menos, para evitar el contagio. Ténganlo muy en cuenta. Una de las costumbres más arraigadas en el litoral es, obviamente, el consumo de mate. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado. El mate no se comparte. Actualmente el mate es de cada uno. Cada uno utiliza su propio bombilla, su propio mate. Lo mismo si tienen que compartir otro tipo de bebidas. El vaso tampoco se comparte. Es fundamental que tengan en cuenta esto. Esto nos va a ayudar muchísimo. Como ustedes saben, este virus se transmite a través de la saliva, a través de las gotitas, que se llaman de plush, que son las gotitas que uno elimina cuando tose, cuando estornuda o cuando habla. Así que evitemos eso. Por supuesto que hay que seguir ciertas reglas. El tema de la cuarentena hoy ya se cuestiona. Ya en lo que el presidente dijo hoy, no se va a hablar más de cuarentena, sino de aislamiento social, que me parece que era lo más correcto de haber implementado ya desde hace un par de meses. Y eso depende de nosotros. Nosotros depende que estemos a dos metros de distancia, que no compartamos el mate, que usemos el barbijo, que no nos abracemos permanentemente, que no nos demos la mano. De nosotros depende fundamentalmente el cuidado. Ahora la responsabilidad es solamente nuestra. Y debemos respetarla para tratar de que esta enfermedad no se difunda y hasta que llegue la vacuna pueda controlar.